Leña al fuego, te mando mis ibas de humo Envueltas en troncos, hojas y jamas de lavander Me fui a vivir a Castilla en una noche de luna llena Y me fui para estar solo, y me fui para echarte de menos Y ya allí viviendo en la mancha, leña al fuego Y te mando mis ibas de humo, con todo mi aliento Con todo mi tacto y mis latidos Y yo convertirlo en humo, que mi viento y mi marea Atribuido, cambiaría el curso de mi amor Y tú sentada en tu heredad, otro no sin respuestas Y sin medidas, hacia mi amor Y yo, con mi corazón roto, he hecho más leña al fuego Y quizás, ser avistado, sobre lucha ante amor